Saco pulebra, kilos de tierra, todo mezclado con mucha mierda Muchos que quieran saber de la tarde y llegar Pero no está cualquiera, yo estoy luchando pa' ser lo grande La potencia del elefante, tú puedes pensar lo que quieras Pero para mí tú no eres contrincante Aparta que paso, me están sirviendo mi vaso Está cayendo y resbala, como tu música en el panorama No quiero tristeza, tampoco alabanzas Me gusta sentirme normal y quien me conoce sabe que brillo en la balanza Que enseguida lo alcanzas, pero ya pa' otro día mi homie Porque el hijo puta está que no para Que sí, que sí, que vale, me estás cansando, ¿sabes? Yo estoy fabricando lo más fresco, elevando la nave, sonando compadre Haciendo lo que sé, la música y el cassette, el Mercedes y la clase C Haciendo muchos años fabricando estilos como Gucci Mane y gracias al Youtube Me lo están copiando, me lo están copiando a mí también No quiero de nada que no sea a mí Yo estoy trabajando duro y convencido Tengo matemática, tengo la imagen, tengo al tío Que está mezclando toda mi music, es un desafío Sapo culebra, kilos de tierra, todo mezclado con mucha mierda Muchos que quieren saber de la carga y llegar Pero no es pa' cualquiera, yo estoy luchando pa' hacer lo grande La potencia del elefante, tú puedes pensar lo que quieras Pero para mí tú no eres contrincante Sapo culebra, kilos de tierra, todo mezclado con mucha mierda Muchos que quieren saber de la carga y llegar Pero no es pa' cualquiera, yo estoy luchando pa' hacer lo grande La potencia del elefante, tú puedes pensar lo que quieras Pero para mí tú no eres contrincante Por mucho que mire, por mucho que salte Yo soy un gran muro y tú y solo seguro Llegas con la frente a la altura a mi culo Ya estamos de antes, dejándote jugar en la puta pista No te creas demasiado grande o de la hostia que pegas a prender de prisa Te enseño aptitud, te enseño a que seas artista Te enseño a que mires el clima del hombre a ese maldito punto de vista No tienes de na', pero estás fardando que te salen cispas Yo no fluyo, capullo, yo tengo el estilo que está superando ahora el tuyo Yo sigo cohetes, como este no hay otro Lo sabe tu jeva, lo sabe tu gente Lo saben enfrente, en otro continente El mundo está roto, yo como una moto Pretenden pillarme pero se hace tarde y se están apagando los focos ¿Qué quieres que diga mi loco? ¿Qué quieres que diga mi mami? No me hace falta el joyerío porque el poderío me lo dio mi papi Yo tengo de todo, sin que hacer la gapi Yo hay que hacer el trabajo y la lucha, ok? Cuando nada es fácil Sapa culebra, kilos de tierra, todo mezclado con mucha mierda Muchos que quieran saber de la carga y llegar Pero no es pa' cualquiera, yo estoy luchando pa' hacer lo grande La potencia del elefante, tú puedes pensar lo que quieras Pero para mí tú no eres contrincante Sapa culebra, kilos de tierra, todo mezclado con mucha mierda Muchos que quieran saber de la carga y llegar Pero no es pa' cualquiera, yo estoy luchando pa' hacer lo grande La potencia del elefante, tú puedes pensar lo que quieras Pero para mí tú no eres contrincante